Como es de conocimiento de los ciudadanos, el presidente de la Casa de la Cultura, el doctor Ruiz Serrano García, se encontraba delicado de salud, por lo cual tuvo que dejar sus labores temporalmente. Hoy le realizamos una entrevista ya que se encuentra laborando nuevamente. Yo con muchísimo gusto he esperado este momento de reingresar a esta institución que tanto quiero y expresar mi insatisfacción porque en estos dos meses que han estado encargados los compañeros se han hecho bien las cosas, se han mejorado muchas cosas y todo ha seguido normal a pesar de la crisis económica que sufren todas las instituciones en este país. Asimismo nos comentó cuáles fueron las complicaciones en su salud que hizo alejarlo de sus ocupaciones. Bueno, sufrí una neumonía, de esas neumonías que se adquieren en la calle y se sumó a una lumbosiática crónica que tengo yo y me produjo una parálisis de las extremidades que está en tratamiento. La neumonía ya pasó, estoy en tratamiento para recuperar la movilidad y eso está avanzando rápidamente, pero me recomendaron que me reintegre para tener la mente ya ocupada en mis actividades rutinarias. Agradeció a sus amigos, compañeros y demás que estuvieron presentes y preocupados de su salud al igual que las personas que colaboraron en el evento social-cultural para ayudarlo. Yo creo que lo bueno en la vida no es tener sino ser y algo me puedo jactar es que en todas las instituciones en las que he trabajado he dejado amigos y eso se nota cuando uno está ausente. Indicó que mientras estuvo en ausencia, sus compañeros han realizado un buen trabajo ya que las cosas han mejorado y sabe que todo lo realizado fue con dedicación sobre todo porque fue dejado en buenas manos.